Un saludo del Centro de Comunicaciones Policiales. Ya ha comenzado a funcionar este lunes desde la Jefatura de Policía Local de Antequera. Desde aquí se controlan las 21 cámaras de seguridad que se reparten por todo el Centro Comercial Abierto de Antequera. Asimismo también se controlan las más de 100 cámaras que están repartidas por todos los edificios municipales de la ciudad. Con ello se mejorará el tráfico rodado, además de la seguridad en la ciudad del Torcal. Ampliamos la información del día en titulares. Allá en el cadáver de un hombre de 37 años de Archidona presentaba heridas de escopeta. Aún las fuerzas de seguridad del Estado investigan cómo acontecer los hechos. Antequera atiende en lo que va de año 47 casos de violencia machista. Se trata de 25 denuncias más que el año anterior. Mario García del Club Atletismo Málaga se adjudica la cuarta edición de la media maratón McDonald's de Antequera. Este pasado fin de semana se celebró la Feria del Jamón en Campillos. Antequera mejora desde este lunes la seguridad, además del control del tráfico en el Centro Comercial Abierto. Lo hace desde el Centro de Comunicaciones Policiales que se controla desde la Jefatura de Policía Local de Antequera. Desde aquí se controlarán las 21 cámaras de seguridad que se reparten por todo el Centro Comercial Abierto, además de las más de 100 cámaras que se encuentran ubicadas en los distintos edificios municipales de la ciudad. La Jefatura de Policía Local de Antequera ya cuenta con el Centro de Comunicaciones Policiales, el CECOP, mediante el que controla las 21 cámaras de seguridad repartidas por el Centro Comercial Abierto de Antequera, que permitirá mejorar la seguridad de la ciudad, al mismo tiempo que el tráfico rodado tras una inversión que asciende a los 73.886 euros, incluyéndose las cámaras instaladas, los grabadores correspondientes y la conexión mediante fibra óptica. A esta vigilancia se suman las 108 cámaras de seguridad que se encuentran repartidas por los edificios municipales de Antequera y cuya vigilancia se lleva a cabo desde la Jefatura de Policía Local gracias a la instalación de fibra óptica en la ciudad. Se trata de un servicio que el consistorio anuncia irá siendo ampliado conforme lo necesite la ciudad. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha indicado este lunes que a partir de hoy se empieza a poner en funcionamiento las cámaras de videovigilancia como centro de control de tráfico y para preservar la seguridad de los ciudadanos, aunque su objetivo, dice, es el control del tráfico y la regulación del mismo. El regidor indica que está muy contento porque Antequera ha dado un paso en modernidad, un paso en una ciudad más inteligente para poder aprovechar, dice, mejor los recursos técnicos que dispone para ponerse al servicio del bienestar de los ciudadanos y para que Antequera esté más ordenada y regulada para que el tráfico, dice, la circulación de personas y de vehículos se pueda hacer de una manera más técnica. Hemos querido hacer esta convocatoria para comunicar a los ciudadanos, a los antegranos, que a partir de hoy, hoy se empieza a poner en funcionamiento de manera real, pues las cámaras de videovigilancia para, fundamentalmente, como centro de control de tráfico y, bueno, pues también, lógicamente, para preservar con esa doble función la seguridad de los ciudadanos. Aunque su objetivo y su función es el control del tráfico y la regulación del mismo, para que desde aquí, desde este centro, pues se pueda ver y establecer, pues, las necesidades que el tráfico de Antequera vaya pidiendo con respecto a las afluencias o la regularización del mismo, ¿no?, la regulación del mismo. En las casas municipales, tras la negativa final dada por la Consejería de Comercio de la Junta de Andalucía, al proyecto de mejora de la seguridad en el Centro Comercial Abierto. En este sentido, según informa el regidor antequerano, la subvención está en recurso contra el expediente que abrió la Junta de Andalucía de no conceder la subvención por asegurar que llegó fuera de plazo. Barón indica que, en el momento que falle el juez, entiende que dará la razón al Ayuntamiento de Antequera y esa subvención de unos 43.000 euros será ingresada. Las empresas especializadas que han intervenido en la ejecución de los trabajos han sido 8x8 para las cámaras y Marpemac para la instalación de la fibra óptica y los correspondientes grabadores que permitirán disponer durante 30 días de las imágenes que se capten para una posible reclamación en investigaciones judiciales o policiales. En este sentido, el técnico municipal Agustín Puche señala que el sistema no solamente contempla la videovigilancia, sino que también hay un sistema de grabación como marca la normativa por un periodo de 30 días y se ponen las imágenes a disposición de cualquier inspección. Cualquier persona que se sienta que ha estado grabada, su imagen tiene los derechos correspondientes, solicitando directamente al jefe de la policía local. El sistema no solamente contempla la videovigilancia presencial dentro del SECOC, sino que hay un sistema de grabación que se está grabando las imágenes continuamente. Las de las calles están grabándose como marca la normativa por un periodo de 30 días y se tienen las imágenes para disposición de cualquier inspección, cualquier regulación que haya que hacer después de esa utilización. En cualquier momento, cualquier persona que se sienta que ha estado grabada su imagen, tiene los derechos correspondientes que le asiste la ley de que sea borrado en el momento, solicitándolo directamente del jefe de la policía, que es el responsable del tratamiento de las imágenes y de la conservación y custodia de esas imágenes, según lo recoge la ley orgánica que regula todo el tema de la videovigilancia y control. Todo se ha hecho con sistema de transmisión por fibra óptica, por lo tanto, el proyecto no solo ha beneficiado a la grabación de imágenes, sino también la red municipal de comunicaciones en cuanto a la transmisión de datos y telefonía. El técnico municipal indicó que es un proyecto ambicioso de la corporación de hace unos cinco años. Cualquier obra dice que se hace, se va metiendo a las canalizaciones y se va ampliando la fibra óptica. La idea señala es cubrir el mayor espacio de la ciudad con una red propia, privada de retransmisiones de imágenes y sonido, que pueda tener toda la información perfectamente custodiada frente a cualquier agente externo. Por su parte, el jefe de la policía local de Antequera, Enrique Ruz, subraya que desde allí tienen controlada casi toda la ciudad y desde allí simplemente a instancia del operador que vea que hay un cruce con más tráfico de la cuenta, le dará al sistema para invertir los tiempos. Es un policía en la calle, dice, una herramienta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. El corte, ver, hacer visionado, hacer transporte, o sea, exportar de un sitio a otro, pues efectivamente hay un número de agentes debidamente autorizados, ya hemos tenido reunión con ellos y con los técnicos de Marpemás, que son los que nos han ilustrado en el manejo de, para poder llegar, acceder con unas claves determinadas, pues tiene que llevar un control, de cuenta que eso graba a las personas, los vehículos y demás, y eso tiene que tener un control bastante exhaustivo, y desde ahí llevamos el control mensual, antes de borrar la cámara, o sea, lo que es el contenido del mes, de ver que no haga falta para un cuerpo, que no sea de algún tipo de accidente que queramos esclarecer, ya digo, quién venía por la izquierda, por la derecha, a pesar de lo que digan los usuarios, y entonces, pues, es una, ya digo, una gran herramienta, que lo hacen entre el CECOP, que son las 24 horas, y los demás técnicos, somos siete, los que nos hemos puesto, para manejar el tema de lo que es la habitación de las redes, aquí para el tema del, ya digo, del visionado, exportación, y facilitación de pruebas al tema judicial o a otros cuerpos de seguridad. Si en el ángulo de visión se comete un delito contra la seguridad vial u otro acto delictivo, los vídeos están ahí para que se esclarezca lo que ha ocurrido. Explica que es una extraordinaria herramienta. Además, dice que no se van a utilizar las cámaras, en principio, para poner multas, se van a utilizar para dar seguridad a la ciudad. En el tema del tráfico, si atropellas, por ejemplo, en un paso de cebra, se utilizará para esclarecer los hechos. No cualquier particular puede solicitar las imágenes, ya que lo tiene que hacer a través de los juzgados. También hay cámaras en calles peatonales, por si motocicletas invaden esas calles. Por último, la presidenta de la Asociación de Comercio e Industria de Antequera, Esther Granados, resalta la seguridad que la instalación de estas cámaras les da a los negocios del Centro Comercial Abierto. Dice que a nivel de ciudadanía y a nivel de tranquilidad, a ella le escupen en los cristales, señala una semana sí y otra también. Y esto valdrá, dice, a lo mejor, para que la gente se corte un poco. Allá en el cadáver de un hombre de 37 años, de Archidona, presentaba heridas de escopeta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aún investigan cómo ocurrió. El cadáver de un hombre de 37 años ha sido encontrado con una herida en una pierna en un camino de la localidad malagueña de Antequera, según ha informado a EFE un portavoz del Servicio de Emergencias 112. Un particular avisó a las 8 y 10 de la mañana de ayer domingo, de que había un varón que parecía estar muerto en un camino de Antequera, a la altura del kilómetro 8 de la carretera que enlaza con Córdoba, por lo que el 112 movilizó a la Policía Nacional, Guardia Civil y Servicios Sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. La Policía Nacional trata de esclarecer las circunstancias de la muerte de este hombre, cuya identidad aún no ha sido precisada. Antequera atiende, en lo que va de año, 47 casos de violencia machista, 25 más que el año anterior. El consistorio antequerano presenta en la fachada, en su balcón, una lona en contra de la violencia machista, con motivo del Día Internacional, el próximo 25 de noviembre. Antequera llevará a cabo una serie de actos para la conmemoración, en torno al 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha establecida por la ONU como recordatorio de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Las actividades han sido presentadas por la Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, así como las técnicas municipales en Carne Ortiz y Nuria Casaus. El balcón de alcaldía en el ayuntamiento luce desde la mañana del pasado viernes una lona con el lema Antequera con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en señal de apoyo y solidaridad con la causa, que en el país ya se ha cobrado desde el pasado 25 de noviembre, las vidas de 46 mujeres, habiéndose registrado además, por el momento, el fallecimiento de otras cinco personas del entorno y la friolera cifra de 11 niños. Queremos dar a conocer a toda la ciudadanía que como el presupuesto de políticas sociales a nivel municipal se ha incrementado en más de un 30%, las políticas de igualdad también se verán un poco más beneficiadas para poder seguir haciendo campañas de prevención, campañas de información y, por supuesto, a intentar eliminar esta lacra. Esto es una representación como de un móvil que se van a repartir en los distintos centros educativos y que simulan lo que es una relación insana y lo que realmente debería de ser una relación sana, los hábitos saludables y también con los teléfonos de información, de centro de información a la mujer para que las chicas y chicos que sientan alguna presión o se sientan vulnerados en sus relaciones. En el comienzo, por supuesto, estas relaciones sociales entre chicos y chicas puedan acudir sin ningún tipo de miedo. Estos han sido algunos de los datos que se han dado a conocer junto a otros estrictamente referidos al ámbito local, como por ejemplo el número de mujeres atendidas en lo que llevamos de año en el Centro de Información a la Mujer de Antequera pidiendo información por su situación como víctimas de violencia por malos tratos por parte de su pareja o expareja. Son 47. También cabe destacar el número de denuncias presentadas en lo que llevamos de año en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y que ascienden a 58, 25 más que el año anterior. A pesar de que se pueda pensar que hay muchas mujeres que han dado el paso a la hora de hacer la denuncia, este hecho contrasta con el total que prosigue después la denuncia ante el juzgado, ámbito ante el que han decidido retractarse 14 de las 58 que presentaron denuncia por malos tratos ante la Policía Nacional posiblemente por ceder ante las presiones de familiares y allegados. En cuanto al programa definitivo de actividades que desde el Centro de Información a la Mujer, órgano dependiente del Área de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera se ha organizado con motivo del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cabe destacar la naturaleza preventiva y de concienciación de las actividades que lo integran tanto en escolares como también al público en general al que va destinada alguna de las iniciativas a desarrollar. Crear conciencia social sobre la problemática de la violencia de género y de ahí las iniciativas que ya he hecho referencia dirigidas a toda la población como puede ser la performa Bruja y Villana o como puede ser el acto institucional que tendrá lugar el día 25 a las 12 de la mañana. Pero si realmente creemos que hay que avanzar en el tema de la prevención y en el tema de la eliminación de la violencia de género y a través de la prevención y en este sentido sí me gustaría decir que el proyecto que vamos a poner en marcha este año de alguna forma pretende ser un poco dar un paso más hacia adelante y es un proyecto que nosotros podemos definir que es bastante amplio incluso un poco más ambicioso. No solamente nos vamos a limitar a trabajar con los jóvenes y en los centros educativos como en otras ocasiones hemos hecho dando charlas o talleres y demás sino que hemos partido de una primera iniciativa la performa que ha permitido reunir un total de 630 chicos y chicas en el Teatro Torcal el día 29 como ha comentado María Dolores. Una de las acciones novedosas de este año ha sido la confección de una tarjeta a modo de reproducción de conversación por teléfono móvil planteando cómo debe ser una relación sana desde el punto de vista de las redes sociales y el control que a veces las parejas ejercen. En el año pasado, del 1 de enero a octubre del 2014 fueron 33 denuncias las que se presentaron en la comisaría. Sin embargo, este año en el mismo periodo del 1 de enero al 27 de octubre son 58 denuncias las presentadas. Entonces, tanto los policías que llevan la UPA como desde el centro vemos que realmente hay muchas mujeres que han denunciado de un año a otro casi el doble. Ahora bien, ¿cuál es la otra parte de este dato? Haciendo un agravio comparativo unos cuatro años para acá cuando las mujeres denunciaban al principio teníamos que del total de las denuncias un setenta y tantos por ciento cerca del 80 por ciento por parte del juzgado se acordaba una orden de alejamiento. Sin embargo, este dato que os digo que hace unos cuatro años era de un 80 ha ido bajando y en este año el dato es de un 38 por ciento las órdenes de alejamiento que se acuerdan en el juzgado. Entonces, hay que preguntar qué es lo que pasa. Mario García del Club de Atletismo Málaga se proclama vencedor de la cuarta edición del Maratón de McDonald's Antequera. Antequera vivió una de sus grandes citas deportivas del año ayer domingo con motivo de la celebración de la cuarta edición de Media Maratón McDonald's Ciudad de Antequera una prueba ya consagrada y que presentaba importantes novedades en la presente edición especialmente en su trazado ya que se dejaba de lado el recorrido semillano de los años precedentes para adentrarse en zonas especialmente atractivas en el entorno urbano de la ciudad como el nacimiento de la villa o la zona de los dólmenes elegida por su presente candidatura a patrimonio de la Unesco y que iban a endurecer la prueba considerablemente a su paso también reseñar el cambio de lugar tanto de la salida como de la llegada que pasaban a llevarse a cabo en el paseo real después de que hasta la fecha hubiese sido el centro de atletismo sexto centenario el que colapsara estas atenciones al respecto un total de 650 atletas partieron hacia el objetivo de competirla o terminarla con especial mención a hombres como Cristóbal Ortigosa Luis Lérida de Arroyo de la Miel Antonio Gordo de Puente Genil y José Antonio Urbaneja de Cártama o Agustín Molina todos ellos en la nómina de presumibles favoritos de inicio que imprimieron al principio un alto ritmo de carrera haciéndose un grupo de selección donde estaban los mejores sin duda que también desde el comienzo hubo un invitado de excepción y que nada contribuyó al espectáculo Caso del Viento que pegó fuerte en zonas puntuales del circuito y que perjudicó notoriamente a pesar del informe de la OMS Campillos celebró ayer la Feria del Jamón una tradicional feria en la que estuvieron acompañados sus vecinos por más de 12.000 turistas el jamón en particular y los productos ibéricos en general son artículos de lujo de los que muchos en tiempos de crisis pueden prescindir tal es así que gran parte de los 60 comerciantes que se han reunido este fin de semana en la octava Feria del Jamón de Campillos aseguraban que económicamente es un mal año para los que se dedican al ibérico algunos como David López de Hermanos López afirmó que este para ellos es uno de los peores años en lo que va de crisis sin embargo todos coinciden en una idea la Feria de Campillos es un buen espacio en el que promocionar sus productos un escaparate que año tras año va mejorando en cifras alcanzando en esta edición los 12.000 visitantes los 60 comercios expositores e incluso mejorando en espacio pues este año la Feria se ha ampliado hasta la segunda parte del paseo José María Hinojosa esta novedad viene desde el nuevo equipo de gobierno presidido por Francisco Guerrero que aseguró que esta es una medida muy acertada debido a la incómoda aglomeración de gente en años anteriores muestra del gran escaparate que es esta Feria son los nuevos miembros que este año se apuntaron entre ellos estaba José Luis Alonso que se decidió montar su stand por la buena fama que precede a la feria aunque el encuentro se llame Feria del Jamón también hubo hueco para otros productos como el queso el vino la artesanía la pastelería e incluso la cerámica entre ellos se encontraba el stand de Mateo Argudo un joven emprendedor que acudía por primera vez a la feria ya que Quesos Argudo es una empresa de reciente creación y decidió que el mejor sitio para promocionarse no era otro que su pueblo otro novato y emprendedor fue Iván Florido que acaba de introducirse en este negocio dando un salto empresarial esta octava edición logró atraer al público a esta feria gastronómica ofreciendo además ocio y cultura como las visitas guiadas por el pueblo los museos y las hermandades son iniciativas como estas las que desde el ayuntamiento ayudan a animar y revitalizar el comercio del pueblo según explicó su alcalde animar y revitalizar el pequeño comercio es una tarea ardua en momentos de crisis sin embargo las pymes la afrontan con valentía dando lo mejor de sí e innovando pues como dijo Lourdes Escribano de Hermanos Vázquez los pequeños negocios tienen que seguir adelante no pueden competir en precio con las grandes superficies pero sí en calidad pasamos a la sección de deportes con mi compañero Paco Rodríguez Cuenca y García expertos en asesoramiento integral de empresas y autónomos especialistas en asesoramiento laboral y jurídico laboral así como fiscal contable y administrativo atendemos nuestros servicios en inglés búsquenos en Parque Verónica bloque 25 local frente a la comisaría de policía en el teléfono 952-8456-33 o visite nuestra web cuencaegarcia.com La vida está llena de pequeños momentos tus prioridades cambian piensas en lo mejor para ti y los tuyos y quieres ver el futuro claro y meridiano meridiano compañía de seguros buenas noches a todos los televidentes de Antequera TV también Rocío gracias por darme paso y bueno en este inicio de semana nosotros vamos a como no hablar un poquito y a desgranar lo que ha dado la jornada deportiva para el deporte de Antequera no está del pasado fin de semana donde y en sumario hay que destacar a la derrota de la Antequera Club de Fútbol en el feudo del Club Deportivo Ejido por tres goles a uno en un partido que los antegranos fueron empatando durante muchísimo tiempo y que al final a falta de ocho minutos vieron como la portería de Paco Lara era pues perforada en dos ocasiones para perder después de seis jornadas consecutivas consiguiendo triunfos más un empate posterior también de la última semana ante el Comarca de Mármol por su parte el meridiano Balomán Antequera debido a los compromisos de las elecciones pues tenía parón obligado en esta pasada semana y el equipo de fútbol sala de la UMA Antequera pues volvía a perder en esa salida que tenía que afrontar en la cancha de un rival directo como es el Levante por cuatro tantos a dos los propios errores en defensa y la falta de criterio y definición arriba marcaron con esa nueva derrota de los de Moli fuera de casa en la presente liga vamos con los marcadores en el grupo noveno de la tercera división de esta última jornada la duodécima en este caso y que han sido los siguientes Atlético Malagueño 3 Maracena 0 Mancha Real 1 Español de Alquian 0 San Pedro 1 Vélez 2 Guadix 3 Los Villares 2 Huetortájar 0 El Palo 0 Ronda 0 Alaurín de la Torre 1 Martos 2 Atarfe 0 River Melilla 1 Loja 2 Comarca del Mármol 1 Rincón 1 y ese ya conocido Club Deportivo Ejido 2012-3 Antequera Club de Fútbol 1 La tabla es liderada por el Vélez que tiene 28 puntos El Atlético Malagueño es segundo con 27 Loja 3 0 26 y en posición de ascenso también elegido 2012-25 Quinto es el Mancha Real que tiene 24 puntos A continuación el Antequera y el Martos con 22 Octavo es el Huetortájar y noveno el Rincón ambos con 19 También una pareja en mitad de la tabla en el Ecuador de la clasificación compuesta por el Palo y el Guadix con 17 San Pedro Duodécimo con 16 Alaurín de la Torre 15 Los Villares 10 Comarca del Mármol Macael también con 10 puntos 16 el Ronda con 9 y en puesto de descenso están el Atarfe con 8 puntos River Melilla 7 Maracena 6 y en la última posición el Español de Alteán con 4 puntos Vamos también con la crónica del partido disputado como decimos por el Antequera en Ejido que nos las ofrece también nuestro compañero Carlos Casado Un Antequera club de fútbol menos lúcido en su juego que de costumbre no solo cedía dos puntos ante el Macael sino que además veía caer su posición de promoción una semana después de golear en Melilla para colmo de males el calendario le deparaba consecutivamente dos salidas la primera este fin de semana a un campo tan complicado como el de Santo Domingo para medirse a un muy firme Ejido en este tramo inicial de Liga y en un partido que comenzó ya mal para los de José Aibar que encajaron su primer gol a través de Franoyer en el minuto 3 pero que vieron recompensado su trabajo muy pronto tras un centro por la derecha que Víctor Rueda mandó al fondo de las mallas de García en el minuto 15 los dos equipos sabiendo la trascendencia de los puntos trataron de arriesgar lo justo contemplando más la opción de ver que hacían sus rivales entrando por ello en una dinámica el partido abierta pero sin control permanente de unos ni de otros cierto es que Coco la tuvo pero su disparo se marchó fuera en el minuto 44 igualdad manifiesta en la segunda mitad aunque cierto es que el cuadro antequeranista nunca renunció a la victoria aunque a seis minutos del final Samu Corral aprovechaba una indecisión y más tarde hizo el tercero con su rival volcado repasando también la actualidad del balonmano como bien indicábamos al principio esta pasada semana ha habido descanso por motivo de los compromisos de las selecciones nacionales y el meridiano balonmano antequera continúa preparando lo que será su nuevo encuentro su nuevo compromiso eso sí por segunda jornada consecutiva el próximo fin de semana en este caso el domingo los hombres de Quino Soler reciben la visita de uno de los equipos que desde luego están mostrando mejores formas en este arranque de liga como es el Ars Palma Naranja el archiconocido como Palma del Río tenemos que decir que bueno de momento la clasificación para el meridiano antequera le depara un magnífico sexto puesto para un equipo joven con ilusión pero desde luego que con bastante inexperiencia y los hombres de Quino Soler se están desenvolviendo magníficamente en este arranque liguero insistimos sexto en la clasificación nueve puntos solamente superados por el Barcelona B quinto con doce puntos el Palma Naranja el Ars con trece es cuarto por delante de él el Zamora con catorce puntos Vidasoa segundo con catorce y liderando el grupo Atlético Valladolid con quince mientras que por debajo de los antequeranos hay un nutrido grupo de conjuntos como el Balomano Alarcos de Ciudad Real que tiene ocho al igual que el grupo Covadonga Juan Fersa de Gijón tiene siete Alcovendas cinco el Jambal Bordils y La Roca junto con la Academia Octavio tienen cuatro y en posiciones de descenso se encuentran el Balomano Nava el Balomano Cisne de Pontevedra y cerrando la tabla el Amenábar de Zarauz también con tres puntos nos referimos al fútbol sala y nos referimos pues a ese encuentro que bueno la UMA Antequera no fue capaz de saldar con ningún resultado provechoso en ese desplazamiento que a priori pues se pudiera parecer como uno de los factibles de poder haber conseguido algún punto positivo en todo caso los resultados de la novena jornada en la Liga Nacional fueron los siguientes Katia Santa Coloma tres Delin Zaragoza uno Santiago uno Palma futbol sala tres el Pozo tres Barcelona Lasa siete Jaén cuatro Elche cuatro Peñíscola cuatro Burela siete Magna Gurpea tres Jumilla uno Inter Movistar dos Rivera Navarra uno y ese ya mencionado previamente Levante cuatro Humantequera dos para una clasificación que es liderada por el Movistar Inter con 28 puntos segundo es el Barcelona Lasa con 24 Palma futsal tercero con 20 Magna Gurpea y Rivera Navarra los dos equipos de la comunidad de Navarra están con 16 y 15 respectivamente cuarto y quinto sexto el Cátiga Santa Coloma con 14 Delin séptimo de Zaragoza con 14 y el Pozo sorprendentemente el Pozo es el equipo que ahora mismo cerraría pues el número de ocho que tendrían derecho a jugar la Copa del Rey noveno es el Burela con 12 el décimo es el Levante con 8 puntos Jaén un décimo con 7 Elche con 7 duodécimo Santiago décimo tercero con 6 puntos 14 el puesto 14 Peñíscola con 6 y en puesto de descenso con 5 puntos está la U Mantequera y también con la misma puntuación el Jumilla que está cerrando la tabla vamos a continuación con la crónica del partido jugado el pasado fin de semana en Valencia por la U Mantequera ante el conjunto levantinista crónica que nos ofrece también nuestro compañero Carlos Casado tras el maño de multitud que se daba la U Mantequera en casa ante el poderoso y casi destronado campeón Movistar Inter a su paso por el Arguelles tras abonarse a la épica y sumar un punto que debieron ser tres el equipo de Moli volvía esta pasada jornada a ver su propia realidad la de medirse a los equipos de su liga en una palabra ese reto que estaba todavía por asumir después de haber sumado varios traspiés ya ante los mismos en lo que llevamos de liga en cuestión los antequeranos que volvían a salir en la pasada jornada de la zona de descenso automático viajaban a Valencia para medirse a un levante que les precedía en la tabla pero con urgencias extremas de obtener la victoria hecho que debían evitar los universitarios a los que también casi les iba la vida por aquello de tratarse de un duelo más de rivales directos que luchan desde el inicio de temporada por un mismo objetivo el partido desde el comienzo ya denotó las opciones que los antequeranos iban a tener para ganar el partido desde el pitido inicial Geray especialmente contribuyó a mantener su puerta a cero ante el asedio de los antequeranos que más firmes y severos en su juego ofensivo sólo padecían la negativa de su falta de efectividad para colmo de males un gol en propia meta de Miguel en el minuto 18 y otro de Kiko en el 19 tras error defensivo daban un giro brusco al choque antes del descanso la uma de salida lo intentó en la reanudación siendo Chillo en el minuto 27 quien redujo distancias tras una gran acción conjunta con Óscar el partido se abre pero el que golpea de nuevo en una contra es el 5 de Ezecric con tanto de Yedou en el minuto 31 el partido aquí se acaba para la uma que recibe un cuarto gol obra de Pichi en el minuto 34 reduciendo a Armando en el 36 pero ya aún jugando de 5 los antequeranos se ven impotentes para reducir distancias y bueno antes de cerrar nuestro espacio de hoy pues tenemos que referirnos a ese gran acontecimiento del fin de semana deportivo en la ciudad del Torcal que no ha sido otro que el de la cuarta edición de la media maratón McDonald's ciudad de Antequera una prueba que contó con una participación importante 650 atletas provenientes de prácticamente todos los puntos de la región y donde el atleta del club atletismo Málaga Mario García consiguió imponerse consiguió imponer su calidad desde prácticamente el principio de carrera junto a el vencedor del año pasado el atleta del Cuevas de Nerja y natural de Villanueva del Rosario Cristóbal Ortigosa fue una pugna realmente bonita emocionante saldada finalmente favorable al atleta del atletismo Málaga que consiguió ser primero y auparse a lo más alto del podio en tercera posición se clasificaba Emilio Trujillo por lo que respecta a las féminas María Bravo conseguía el triunfo delante de Atriz Tomé que fue la vencedora del año pasado ambas pertenecientes al club atletismo Nerja mientras que en la tercera plaza se le adjudicaba la atleta del Sobredor Ruedas Ana Akei en la clasificación de locales Manuel Espárraga del club Gediza fue el primer antequerano segundo Juan Fra Hidalgo y este a su vez por delante completando el podio Juanma García en la tercera plaza del Sobredor Ruedas mientras que en las locales femeninas Martina Tabacova del club Gediza conseguía el triunfo seguido de Eugenia Galán del Cueva de Nereja en la segunda plaza mañana martes nos referiremos también más extensamente incluso pues con una entrevista que manteníamos con los dos vencedores de la prueba por esta noche concluimos finalizamos Rocío te damos paso y mañana volvemos con más información deportiva buenas noches conocemos la información de servicios en la información meteorológica de este martes tendremos cielos soleados durante todo el día con temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 14 grados centígrados unas temperaturas altas teniendo en cuenta que nos encontramos en noviembre y que seguirán altas a lo largo de toda la semana la farmacia de guardia de este lunes es la farmacia Velasco y Alfonso situada en la calle Lucena número 54 el número de teléfono es el 952 84 1895 hasta aquí la información más cercana a usted os dejamos con las imágenes del teatro dispensa perico que tuvo lugar este pasado fin de semana en el Teatro Torcal de Antequera pasen un feliz día y el número de teléfono